Estás escuchando un audiolibro de Luma. Historia del arte. Claude Monet. Monet es el más puro ejemplo del estilo de arte impresionista. Sus obras comunican lo que su ojo experimentaba y lo transformaba en función a la sensación para dar origen al arte pictórico moderno. Con su primer cuadro al óleo llamado Impresión Sol Naciente, dio nombre al estilo impresionismo al que se mantuvo siempre fiel. El pintor francés Óscar Claude Monet nació en la Rue Lafitte, París, el 14 de noviembre de 1840. Su trabajo en el arte se ha destacado por el impresionismo, obras de un estilo realista en el que en su larga vida defendió como artista. Monet era hijo de comerciantes de especias, su padre Claude Adolphe Monet y su madre era la Housse Justine Aubré. En 1845 su familia pierde el negocio y se mudan al puerto de El Javre con la media hermana de su padre, en donde su padre comenzó a trabajar en el negocio de su cuñado. Cuando Monet tenía 11 años, inició sus estudios en la escuela secundaria en El Javre. Recibió clases de dibujo por parte de Jack Franco y Souchev. Aunque no fue un alumno de disciplina intachable, se destacó en el dibujo. Realizaba caricaturas de profesores y estudiantes hasta convertirse en el mejor caricaturista de la ciudad. Sus caricaturas eran expuestas en el escaparate de la marquería de la ciudad. En una ocasión y sin percatarse conoce a Eugène Boudin, quien lo alentó a continuar con su talento, sin embargo, le destacó que podía extenderse a pintar paisajes al aire libre y no limitarse solo al dibujo. Cuando Monet contaba con 17 años, su madre fallece, a su lado queda su tía, una pintora aficionada quien también lo impulsa a pintar paisajes. Sus primeros trabajos fueron el detonante para convertirse en pintor. Con el apoyo de su padre y su tía solicitan una beca en El Javre para continuar con sus estudios, pero fue rechazada en su primer intento. Sin dar un paso atrás y dispuesto a desarrollar su talento por el arte, decide viajar a París durante la visita en la exposición del Salón de París. Conoce a artistas como Canstain Trouaillot, Armando Oudja y Charles Monginot. Con el apoyo económico de su padre y con sus ahorros decide iniciar estudios en la Academia de Pintura Suiza. Visitó las exposiciones de Barbies Ambrasserie de Smarters y no tardó en conocer los estilos pictóricos modernos. A la edad de 21 años, fue llamado a prestar servicio militar obligatorio en el que tuvo que acceder debido a que no contaba con el dinero para evitar el servicio. Esto lo llevó a suspender sus estudios de pintura. Durante su primer año en el servicio militar, enfermó de fiebre tifoidea y regresa a El Harp para su recuperación. Para no regresar al campo, su tía cancela el servicio y así Monnet comienza sus estudios de paisajes al aire libre. La educación pictórica de Monnet estuvo a cargo del pintor Auguste Toll-Mouche. Este sugirió que asistiera al atelier de Charles Gleyre donde inicia una travesía de estudios en pintura de los que marcaría su éxito como artista. A sus 24 años de edad, Monnet ya asistía a muchas exposiciones. Junto a Brasil establecieron un taller en París, muestra sus dos marinas, unas pinturas que fueron muy bien recibidas por la crítica y lo motivó a planear su monumental obra. El desayuno, una obra conservadora, sin embargo, no pudo terminarla para la exposición por su corto tiempo. La sustituyó por otra obra llamada Kemil con vestido verde que también fue muy bien acogida por el público. Al fallecer su padre, Monnet recibe una pequeña herencia, decide junto a su actual esposa y modelo vivir en Arciontay y luego de pasar por días de difícil situación económica, logra acomodarse. Durante su estancia en esta ciudad conoce a Gustav Cayllevote y juntos se unen para realizar un conjunto de exposiciones en el que se funda varias sociedades de artistas, pintores y escultores. La primera exposición se llevó a cabo en 1874 con su ejemplar obra Impresión, Sol naciente. Junto a otras obras se les llamó La exposición de los impresionistas, de allí nació el término impresionismo utilizado por los artistas de ese momento, basados en la pintura de Monnet. Celebrando junto a otros artistas como Renoir, Cisla, Pizarro, Césane, Degas, Gaujaumín y Morisou, fue esta su exposición en privado donde todos dieron la espalda al arte oficial para dar inicio al impresionismo. El estilo impresionista de Monnet se ve reflejado en su obra El factor dominante, Sus ojos, incorpora un nuevo modo de visión a través de su estilo de carácter de luz en la que coloca un ferviente y ardiente placer en sus pinturas. Monnet practicó sin descanso la pintura al aire libre, se le conoce como plenairismo. Aunque el impresionismo no gozaba de credibilidad para esa época, Monnet se encargó en 10 años de transformar el estilo artístico de París y lo convirtió en un gran pintor nacional. Monnet era el líder principal del movimiento impresionista. Inicialmente se enfocó en pintar al aire libre para destacar la impresión visual subjetiva y la atmósfera luminosa que lo rodeaba. Posteriormente, al fallecer su primera esposa, se enfoca en trabajos donde se experimenta el lujo del tiempo, los efectos de la atmósfera y la personalidad. Con sus técnicas estéticas de impresionismo que llevó muy lejos, sin obsesionarse y sin cambiar su estilo, fue el artista que despertó el impresionismo y rodeó a todos de aquel arte para el siglo XX. La primera esposa de Monnet fallece en 1879, deja a dos hijos a su cargo, Jean y Michel. Para 1883 se muda a Guyveny y crea su famoso jardín en el que se dedica a trabajarlo y pintar una serie de cuadros. Junto a Renoir, viaja por la costa mediterránea, La Ruta de Marsella, Fénova, visitan Cezanne en L. Estanque, también estuvo en Bordiguera y Mentón. Su impresión por la naturaleza y paisajismo de estas ciudades le inspira a pintar unas 40 pinturas. La exclusividad en la venta de sus pinturas finaliza con Durán Ruel y se tratan nuevos acuerdos con el galerista Georges Petit. El trabajo de Monnet se ve fuertemente reconocido y provoca en el mercado de arte de Francia un desarrollo inigualable sobre el impresionismo. Sus viajes continuaron por los Países Bajos, Gran Bretaña y finalmente regresa a Londres. Logra pintar costa azul, las ventas por sus obras hace que mejore su situación económica y se permite comprar la casa donde vivió muchos años en Gibney, realiza una gran inversión en su jardín al que expande sus terrenos para crear su propio espacio de trabajo y utiliza sus jardines como un motivo para sus pinturas. Su estilo de pintar al aire libre le permitió captar los efectos de la luz sobre los objetos, la aplicación de sus trabajos bajo la luz del sol le resultó un trabajo lleno de armonía. Sus jardines en Gibney fueron su inspiración y en 1906 se destacó en pintar una serie de cuadros muy grandes de plantas florales acuáticas llamados cuadros ninfeas y nenúfares. Las costas de Normanda y en especial los acantilados de Etretat fueron su atracción para pintar bajo diferentes formas climáticas. Una de sus tantas obras representativas es su cuadro Fama o Jardín pintado en 1867 muestras la manera en que Monet veía la realidad y la plasmaba en el lienzo. Este fue un trabajo extenso de gran magnitud y en el que además debía hacerlo al aire libre. Logró plasmar sombras, luces, colores para dar la impresión que el aire y la luz circulaban. Un cuadro que en principio fue duramente juzgado porque tan solo estaba mostrando la naturaleza en todo su esplendor con sencillez y sinceridad sin darse cuenta de que era una de las obras que revolucionaría el arte moderno. Su serie de los almiares formados por campos de montones de trigo los pintaba en diferentes momentos del día en ellos se refleja los efectos de variaciones de estado anímico luz y atmósfera. Sus palabras fueron quiero hacer arquitectura sin usar líneas o contornos. Esta obra fueron más de 20 versiones que comenzó a ser pintados a partir de 1883 desde sus diferentes efectos hasta hacerlos una repetición incansable para mostrar diferentes efectos. La exposición de estas obras lleva por nombre los almiares y se expusieron 15 de esas pinturas en 1891. Cada pintura lleva su título almiares consiguiendo un éxito crítico por parte de los periodistas. Los Alamos fue otra extraordinaria serie de lienzos que trabajó en 1891. son unos árboles que estaban en Limetz, para ello creó una exposición exclusiva a esta serie en la que dejó perplejos a comerciantes y galeristas. No conforme con la serie de lienzos creada, Monet se traslada a la catedral de Rowen, siendo el año 1892. Comienza sus nuevas obras, en principio sus trabajos no lo satisfacieron, pero un año después regresa para completar una serie de 28 pinturas consistentes en catedrales muy competitivas y condenadas a un éxito rotundo. Se realiza la exposición en 1895 titulada Obras Recientes. Estas obras son las más conocidas por evidenciar un modo poético, didáctico y variaciones de la luz que constituyeron los principales fenómenos de luz y color que lo caracterizaron. Con esta exposición y ventas incrementaron su estabilidad económica. En su viaje a Noruega en 1895 pinta un total de 28 lienzos sobre el lago Daeli, el monte Colsás, Kirkerud o Sandviken. Durante su estadía en Londres en 1899 pintó una serie dedicada al Parlamento de Londres donde su tema es La niebla sobre el Támesis. Esta serie, Vistas del Támesis en Londres, constituyó el mayor triunfo en la carrera del pintor. Su trabajo fue reconocido oficialmente y sus lienzos estaban siendo colocados en exposiciones de gran renombre como en el Gran Pelé. Durante el año 1900 pintó descontroladamente su jardín, sus nenúfares, su charca y su puente. Sus pinturas evolucionan según las transformaciones del jardín. Monet dedicó tiempo para encontrar el efecto y la impresión perfectas para estos paisajes en Gibney, su lugar favorito, su espacio de trabajo y de inspiración en el disfrutó la crítica y el éxito de sus obras. Tomó tiempo y esfuerzo culminar sus pinturas. Algunas de ellas fueron destruidas de la propia mano de Monet, pero finalmente realizó una exposición a sus obras dedicadas a estos temas de los nenúfares, en la que presenta una docena de versiones de les ninfeas, comprendiendo en total 48 lienzos y para 1901 repite la exposición en Nueva York. Sus obras son de gran formato en la que los espectadores contemplaron como pinturas abstractas. Fue una exposición en la que no hubo duda de su nuevo y gran éxito. En su estancia en Venecia en el año 1908, realiza algunos esbozos de la ciudad. Un año más tarde regresa a realizar muchas pinturas que en 1912 fueron exhibidas en la galería de los hermanos Berné-Ngéune. Todas estas series sobre un mismo tema que Monet desarrolló estuvieron motivados a pintar el cambio constante del movimiento de la luz, esa era una forma de realismo que quería plasmar en sus lienzos. Sus pinturas son un efecto de la naturaleza es la vibración de la atmósfera, brillante en unos, opacos en otros, pero profundos y lo bastante fuera de las reglas para aquellos que la miraban. En cierta manera reforzaba su argumento impresionista sobre una naturaleza cambiante y atemporal. Se trataba de compromiso como modernista, gracias a su energía, determinación, valentía y recursos, mezcló la naturaleza en todas sus composiciones desde cualquier perspectiva. Haciendo que los colores vibren en cada pincelada. A los 68 años, Monet denota cierta enfermedad en sus ojos, un año más tarde le fue diagnosticado cataratas en ambos ojos. Sin embargo, se mantuvo activo en su pasión por las artes, estudió con gran devoción las obras de los artistas Tiziano y Paolo Berenice. En 1911 su segunda esposa fallece y en 1914 su hijo Jan también. Se sintió desconsolado y bastante deprimido e incluso su enfermedad visual también se suma a su estado depresivo, lo que se ve bastante obstaculizado para seguir sus trabajos, arropado por la profunda depresión en la que se encontraba. Monet fue un artista que desde muy pequeño nos dejó conocer su talento, sus primeros óleos bajo un estilo de realismo pictórico que pronto dejó para pasar de lleno a la corriente impresionista, impactando a muchos que de primera mano rechazaron. Pero el carácter, fuerza y decisión de Monet por ser fiel y leal a su estilo, lo convirtió en uno de los impresionistas más influyente de la historia. A pesar de que le fallaba la vista, sus últimas obras fueron las ninfeas. Abandona la figura humana y por su distorsión visual por la enfermedad absorbe un estilo más suelto y de aspecto abstracto para mostrar obras de extraordinaria intensidad pictórica, dominando lo vanguardista del siglo XX e influenciando poderosamente a otros artistas. Su estado de salud se ve empeorado desde 1919. Tanto su vida y su vista se van apagando. Las obras que no logró terminar prefirió destruirlas. Finalmente fallece a la edad de 86 años el 5 de diciembre de 1926 en su casa de Gibney como consecuencia de un cáncer pulmonar que ya venía sufriendo. Luego de su fallecimiento, su único heredero donó la casa a la Academia de Bellas Artes. Se creó la fundación de Monet donde se conserva el patrimonio de Gibney. Actualmente es visitada por miles de turistas al año para disfrutar de la belleza natural que la rodea y donde Monet vivó sus últimos años disfrutando del éxito de sus obras. Se calcula son 1.360 obras de arte de Monet donde su instinto esencial fue la luz y el movimiento. Además le sumó sentimiento y fuerza para capturar y expresar lo que sus ojos veían. Monet eligió su camino desde un principio capturar cada imagen identificarse con ellas y mostrar el impresionismo en cada uno de sus lienzos. En ningún momento mostró un método sistemático en cada textura encontró su estilo pictórico especial y conservacionista sometiéndose a sus colores y formas según las exigencias del lugar que estaba plasmando. Monet demostró a través de sus pinturas la fusión de los elementos como una comprensión del mundo y la realidad los percibió y lo representó. Creó el movimiento de arte moderno abriendo el camino al faubismo y expresionismo abstracto dejando a un lado a las convenciones de la pintura pasada ayudando al mundo en esta nueva forma de pintura.